Hola chicos, hola papitos, espero estén bien y estén cumpliendo con sus obligaciones en su casa, con todas sus tareas. La clase de hoy va dirigida para todo lo que es secundaria. Vamos a trabajar lo que es equilibrio frontal. Pausa el video y vas a correr 10 minutos. Un trote estacionario, 10 minutos. Así calentamos el cuerpo. Ya luego que hayas los 10 minutos, ya comenzamos con el stretching, tramo 1. El cuádrice izquierdo, 20 segundos. Agarra tu tobillo cerca de la espinilla y mantén tu rodilla junta. Después pasas a la otra pierna, el mismo ejercicio que estás realizando con una pierna, lo vas a realizar con la otra pierna. 20 segundos. Tramo número 2, pantorrilla derecha. Extiende la rodilla derecha y mantén el talón en el piso. Trata de buscar algo que puedas apoyar la pierna izquierda y viceversa para que puedas realizar este ejercicio. Algo que consigas en tu casa que te sirva para hacer este ejercicio de la pantorrilla. Pose de perro, pantorrilla y tendón de la corva, 20 segundos. Mantén ambas rodillas en el suelo y extiende las piernas. La rodilla recta, recuerden que esto nos ayuda con la respiración. Si mantenemos la espalda recta, respiramos mejor. Tramo número 4, estiramiento triangular. 30 segundos. Extiende ambas piernas. No redondear la espalda. Hacemos mucho énfasis en esto. Recuerden que para respirar mejor, tenemos que tener la espalda recta. Y respirar despacio. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Así hacemos trabajar también esos pulmones. Tramo número 5, estiramiento de guachu agachado. 30 segundos igual. Extiende la pierna derecha y jala la punta de tu pie hacia arriba. Recuerden que esto igual lo vamos a hacer con ambos pies. Siempre estirando lo más que podamos. Sentimos la... Agachamos el cuerpo lo más que podamos. La cadera bajamos lo más que podamos. Pero siempre manteniendo la espalda recta. Tramo número 6, flexores de la cadera. 20 segundos. Extiende la pierna trasera y inclínate hacia atrás. No gires hacia un lado. Es importante eso. No girar. Mantener la pierna trasera recta. Y nos inclinamos hacia atrás lo más que podamos. Split frontal. Este es lo que estamos trabajando. Split frontal o equilibrio frontal. Este es el primer intento. 30 segundos. Baja lo más que puedas. Pero asegúrate de alinear el cuerpo superior verticalmente. Puedes apoyarte entre dos sillas con las manos en el suelo. En este primer intento puedes apoyarte con las manos. Y bajar lo más que puedas. Hacerle tensión a esas piernas. Para... Para bajar lo más que podamos. Split frontal isométrico. 15 segundos sin cambiar la posición. Flexiona los músculos de tus piernas. Y mantén la posición sin apoyar las manos. Ahora no apoyamos las manos. Igual tratamos de bajar lo más que puedes. Vamos a sentir tensión en las piernas. Pero eso es normal. Seguimos trabajando. Bajando lo más que podamos. Bajando poco a poco. Vamos teniendo más flexibilidad. Tramo número 10. Split frontal agachándote hacia adelante. Igual como ves. Este agachado hacia adelante. Manteniendo la espalda recta. Ya ves. Bajamos un poco más. 20 segundos. Tramo número 11. Split frontal agachándote hacia atrás. 20 segundos. Ves. Nos echamos bastante hacia atrás. Doblamos bien la espalda. Mantenemos el split. Las piernas alineadas en el piso. Tramo número 12. Split frontal. Último intento. Este es el último intento. Ya se ha vuelto un poco más fácil. Si se ha vuelto un poco más fácil. Pueden elevar la pierna delantera. Debería hacerse más fácil. Ya que ya van varios intentos. Esta es la idea. Así tenemos más flexibilidad. Por ser ya en las otras clases. Ya verán que el split le va a salir súper más fácil. Ya con esto finalizamos. Descansa dos minutos. Y después repite la rutina. Con la otra pierna. Estira. Rescansa dos minutos. Gracias.